Tenemos los resultados de la tómbola de Entre Ríos, el sorteo que hiciste hoy a las 2 de la tarde. Los 10 primeros por lo menos. Los 10 primeros por lo menos de la tómbola de Entre Ríos, sorteo matutino. No tenemos el vespertino, el de ahora, el que se está haciendo en este momento, pero bueno, en todo caso se los recordamos o lo mencionamos en un ratito. Tómbola de Entre Ríos, sorteo matutino del día de hoy. Y atento, ¿no? Cada número con su significado en el libro de los sueños, por supuesto. Primer premio de la tómbola de Entre Ríos, sorteo matutino, es decir, el que se hace a las 2 de la tarde. Sí, porque esto tienen las tómbolas, las quinielas de que te dicen matutino, un sorteo que se hace a la siesta. Claro, porque se jugó a la mañana, pero igual, cámbienle. Sorteo matutino, el primer premio favoreció al 9358. Tómbola de Entre Ríos, 9358, el 58. Volver a tu ex, dejando de lado todo vestigio de dignidad y orgullo, como Siopi cuando tuvo que promocionar las actividades de Frigerio en la campaña del 2023. Segundo premio de la tómbola de Entre Ríos, favoreció al 733, 0733, el 33 en el libro de los sueños. Más peligroso que un Foturkid manejado por Laudelina. Tercer premio en la tómbola de Entre Ríos, del sorteo de la siesta, 1493, 1493, el 93 en el libro de los sueños. La gitana que vende bolsas de residuos. El cuarto premio en la sorteo de Entre Ríos, 6799, el 99, el 99 en el libro de los sueños. Al pedo en sin darle la boca a los pendejos cuando tranquilamente se les puede poner un cuarto de clona en la botellita de agua. El quinto premio favoreció al 3593, 3593, el 93. Tommy Boot. Mirá que bien. Salió. El 60, no, que no salga, que se quede adentro. El 60, no, el sexto premio favoreció al 2760. El 60 en el libro de los sueños. La mudita. El séptimo premio favoreció en la tómbola de Entre Ríos, del sorteo de Espertino, de las 2 de la tarde, al 7794. El 94. Los cinco que manejan Chajarí, según Peter Flower, que casualmente son los mismos cinco que siempre menciona Brunardelo. Salió. No, tenía que salir. El octavo premio en el sorteo de hoy favoreció al 2463, 2463. El 63, contame, ¿qué es en el libro de los sueños, Cristian? Colarse en caritas para buscar ropa, para venderla, para comprar comida. Está nada. Complicadísimo. El noveno premio en la tómbola de Entre Ríos favoreció al 8891. Es el sorteo de las 2 de la tarde. El 91 en el libro de los sueños. Llegar a fin de mes gracias a las donaciones de Manos Solidarias. El décimo premio favoreció al 9828. 9, 8, 2, 8. El 28 en el libro de los sueños. Hacerse socio de la APA para agarroñar comida para perros para comer uno mismo. Los primeros 10 premios del sorteo de Vespertino de la tómbola de Entre Ríos.